Siempre digo que en las acciones que se hacen con simpleza son los mejores mensajes que se pueden llegar. No sirve todo muy enmarañado, sino cuando vos tenías la presencia de jóvenes, hoy el joven actual necesita dinámica, rapidez, expresarse, y lo viste hoy, los expresaron ellos, y está muy bueno eso, ¿no? Es lo que estamos buscando. Seguro, y preparándose para la continuidad de estos festejos al fin de semana. Exactamente, porque este es el preludio de lo que viene el fin de semana. Acá, como te dije, no podemos realizarla en todo el día de hoy, porque las comunidades de alrededor trabajan, y mucha gente trabaja en otros pueblos, en la ciudad de San Carlos Centro. Pero el domingo arrancamos realmente con todo, con muchísima actividad. Creo que no se va a aburrir nadie, porque que venga se va a encontrar con un sinnúmero de ofertas que se va a hacer una sorpresa. Muy bien, ¿y qué hay, por ejemplo? ¿Qué le contamos a la gente? ¿Qué le adelantamos? Sí, arrancamos primero con el Rural Bike, hecho por los vecinos de acá, parece mentira, pero se juntaron 18 ciclistas, la entrada eran nueva, son 18, e hicimos un convenio, un convenio de amistad, como lo llamamos yo, con Emiliano Món acá, en San Agustín. Entonces va a venir un vehículo de ellos y va a hacer el acompañamiento, vamos a ir hasta San Agustín. Allá Emiliano los recibe con un refrigerio y volvemos nuevamente al mediodía acá, donde en el Bartolomé de Mitre van a tener un agasajo, los que se quedan que darán un almuerzo. Bien. Y donde se les va a dar un obsequio a todos los que participaron. Creemos que va a haber 100 bicicletas y es importante. Y después, bueno, a la tarde hicimos una apertura, nos sorprendió la apertura de los artesanos, porque como no cobramos ningún arancel, porque me parecía que no había que cobrarle nada a los artesanos, porque hoy con la situación que hay, ellos necesitan ganarse su labia, su pesito. Tuvo que separar la cantidad de artesanos, porque tenemos 60 inscritos, así que la plaza va a estar... Desbordada. Desbordada. Y bueno, después tenemos a la chica Sabio, que nos hace un cantacuento con los niños, que es muy hermoso. Y bueno, seguimos involucrando a los jóvenes de quinto año, que armaron un equipo bárbaro, donde van a hacer juegos en el sector de la iglesia y al lado, volviendo a hacer juegos de la vieja época de las fiestas de acá, que es la carrera de embolsados, sortijas, por ejemplo, buscar el caramelo entre la harina, y todo realizado por ellos, ¿no? Así que también le van a hacer regalos a los niños. Y terminamos después con algo de canto al aire libre, y por supuesto después vamos a revalorizar el Bermuda en Santos, en el mito de la tardecita-noche, donde proyectaremos también un video que se hizo con la gente más vieja, no decir más vieja, sino más adulta del pueblo, que vivieron estas fiestas patronales como carne, y nos expresan su vivencia. Un video de 15 minutos, y después, bueno, habrá la música y oferta de comida simple para pasarla a lo mejor. Muy bien.